Porque como te han pedido, y han pedido, todas tus vidas, debes de sufrir, igual te la que tu. Son unos impostores. ¡Los impostores! Lograrian un control y el sisma, que andan deportando por todas partes. Reciben el mismo castigo. ¿Y? ¡Presurde! Me pregunto el significado y de la doctrina que él predicaba. No solamente le enseñé a mi discípulo, sino a todos. Prediqué públicamente en el templo. Si quieres saber lo que he predicado, pregúntale a los que oye. Aquí es San Martín. Trata de confundirte, hombre. A él es una situación de seguridad. ¿Estás inquieto? ¡Puítame castigarme! ¡Puítame para salvarse de la muerte! ¡Pues mira! ¡Puítame! ¡Pues mira! ¡Puítame! 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 ¡Suscríbete! Míralo, nos entregamos a tu poder y juntamente te pedimos tu muerte.